La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el alcalde de Móstoles, Esteban Parro, han colocado la primera piedra, de una nueva escuela infantil, con 230 plazas para niños de 0 a 3 años, situada en el Paseo de Arroyomolinos. Acompañados por la consejera de Educación, Lucía Fibar, el viceconsejero de Organización Educativa. Jesús Valverde, el vicealcalde y portavoz del Gobierno, Daniel Ortiz, y la concejal de Educación y Cultura, Mirina Cortés, entre otras autoridades, así como por representantes vecinales. Con este acto, Aguirre y Parro han dado inicio a las obras de este centro, que entrará en funcionamiento a lo largo del próximo curso 2010-2011. La escuela, en la que el Gobierno Regional invertirá en este proyecto 1.259.000 euros, dispone de 16 unidades, sala de usos múltiples e instalaciones para su funcionamiento, en la parcela situada en el Paseo de Arroyomolinos. En total, tendrá una superficie construida de 1.465 metros cuadrados, construidos sobre una parcela de 5.880 metros cuadrados. Se trata de la escuela infantil más grande que está construyendo el Gobierno Regional. Parro ha recordado que Mossoles atenderá, a lo largo del próximo curso, gran parte de la demanda de plazas de 0 a 3 años solicitadas, con esta escuela infantil. Con la construcción, a través del Plan Prisma, de otro centro similar en el nuevo barrio de Móstoles Sur, con capacidad para 230 o 250 plazas más. Y con las 300 plazas creadas, este curso con la reordenación de las escuelas infantiles municipales. Cumpliendo uno de los objetivos más importantes, la de conciliar la vida familiar y laboral de las jóvenes parejas de Móstoles, así como uno de los compromisos electorales del PP. En ese sentido, cuando estén concluidas las dos nuevas escuelas infantiles, habrá cerca de 2.500 plazas escolares sostenidas con fondos públicos en este ciclo educativo. Este dato consolidará a Móstoles como la ciudad del sur, de la región que más plazas oferta en 0 a 3 años, con fondos públicos. El edificio constará de dos módulos, de 8 unidades cada uno de ellos, tendrá forma L, y se organizará distribuyéndose las aulas y los aseos, a lo largo de los dos ejes, y la zona común, el vestíbulo y la zona de administración, en la intersección de las dos salas. El área destinada a los bebés, será diferenciada del resto de las aulas, para lo que contará con un patio independiente de juegos, con zona de arreneros, y pavimento blando. Por otro lado, la zona de servicio incluirá despensa, cámara frigorífica, cuarto de basuras, lavandería, almacén de limpieza, vestuarios masculinos y femeninos, y cuarto de calderas. El nuevo edificio estará adaptado a las normativas vigentes en materia de seguridad, eliminación de barberas arquitectónica, e incluirá un estudio sobre seguridad y salud. No solamente esta escuela infantil, sino la otra que con el plan Prisma tenemos en el PAO 4, conformará con el magnífico trabajo que hemos hecho, consejera, de venir a convertir las escuelas de 06 en 03, hemos dado, tenemos en total como unos 600 puestos escolares de este ciclo más que teníamos. Y nos convertimos en Móstoles, en esa ciudad de referencia, en la atención a los niños de 03, con lo que las familias encuentran, pues, esa alternativa especial para que puedan trabajar los dos conjuntos, mientras que los niños se quedan con nosotros. Esta escuela infantil va a ser la más grande de todas las que se van a inaugurar en la Comunidad de Madrid, la que va a tener más plazas. Hasta 240 plazas para niños de menos de 3 años va a tener esta escuela infantil. Tendrá 4 aulas para bebés, que las de bebés sería conveniente que no las llamáramos aulas. A ver, ¿cómo las podríamos llamar? Es una muy buena pregunta, porque el lenguaje. Salas para bebés, 6 aulas para niños de 1 a 2 años, otras 6 para niños de 2 a 3 años. Además, tendrá sala de usos múltiples y tendrá en total 1.465 metros cuadrados construidos en una parcela que el Ayuntamiento nos ha cedido y que es 4 veces mayor. Por tanto, con posibilidades de ampliación cuando el barrio siga creciendo.